Primero, haga que su niño se acomode completamente en el asiento hasta que su espalda y nalgas estén contra el asiento. Después, mire las rodillas del niño para asegurar de que estén cómodamente dobladas sobre el borde del asiento. Después, mire al cinturón de cadera para asegurarse de que esté bajo en los huesos de las caderas. Por último, mire la correa del hombro para asegurarse de que esté cubriendo el pecho y posicionando en el hombro, no tocando el cuello o la cara. Si su niño ha pasado cada paso de la prueba del ajuste del cinturón, entonces está preparado para cambiarse del asiento elevador booster a usar el cinturón de seguridad. Tenga un viaje seguro.